Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, hoy 5 de mayo y la energía del día IC en el tono 7. IC es el viento, es el aliento divino, es una energía que comunica, es el verbo, es la palabra, es lo sutil, es el aire, es el oxígeno, es lo profundo, es la idea, es la transmisión de nuestras emociones también, es el aliento de vida, es la conexión con el espíritu y el viento viene a comunicar con la verdad, el viento viene a comunicar desde el corazón. Este 7 habla de un equilibrio, habla de movimiento y de integrar y de poder realizar, entonces hay que integrar la comunicación, hay que encontrar un equilibrio en la forma de comunicar. A veces, muchas veces pasa que estamos enojados con alguien, no le podemos decir las cosas, entonces nos callamos, nos callamos y tragamos y tragamos y tragamos y tragamos y cuando ya no aguantamos más, explotamos y decimos cosas duras, cosas duras. Y después de que herimos al otro con nuestras palabras duras, le queremos pedir perdón y decirle, y lo dije sin querer, no, no lo dije sin querer, lo dije desde un momento de impulso, el viento es impulsivo, el IC es impulsivo, entonces muchas veces por impulso me largo a decir cosas que hieren al otro, que hieren al otro. Entonces, hoy es un momento de encontrar el equilibrio en la conversación, de encontrar el equilibrio en cómo me expreso, encontrar el equilibrio en las palabras bien canalizadas, para no perjudicarme yo en primer lugar y perjudicar al otro. Es el día del aire cristalino y del oxígeno, es el aire, el espíritu, el remolino, rige las ideas, los cambios, es la limpieza y la pureza del cristal. Y este IC, así, este IC, era la ventana de los pueblos mayas, era de los templos mayas, es por donde entraba, digamos, el espíritu, la conexión con el cosmos también, ¿no? Es la respiración, es lo etéreo, es la inspiración. Y excelente día para que pidamos que se nos vayan todos los problemas psicológicos, que se terminen los odios, las depresiones, las pasiones que no estén excedidas, en exceso, porque en exceso todo es perjudicial. Y también es un día bueno para pedir protección en general. Esta energía, este IC, el animal de poder es el colibrí. Y si ustedes saben, el colibrí es de estos animalitos que, en la isla donde voy con Carina, hay muchos colibrí, ¿no? Y el colibrí es el animalito que dicen que cuando hay, de ahí dando vuelta, hay un alma pura, ¿no? Que se presenta para decirnos que está bien. Bueno, les digo que en la isla está lleno de almas puras, que nos vienen a avisar que están bien porque se llena de colibríes. Un día tuvimos uno, lo tuve en la mano porque se metió en una sala que tenemos vidriada, se metió y quedó ahí y, bueno, lo tuvimos en la mano. La piedra que armoniza la energía de IC es el ojo de tigre. Es una piedra que viene generalmente en tonos marrones y jaspeadas. O sea, el ojo de tigre ayuda a vencer el dolor de cabeza y el dolor de espalda y aclara pensamientos e ideas. Por eso es la piedra regente de IC, que son las ideas. Fortalece la inteligencia, nos protege de los peligros, nos ayuda a reconocer las competencias que tenemos. O sea, las ideas, ¿eh? ¿En qué somos competentes? Nos favorece en la confianza que nos generamos a nosotros mismos, mejora la comunicación y desbloquea, bloquea la timidez. Entonces, claro, es la piedra regente de IC, es la comunicación. Entonces, esta energía ayuda a esta gema, esta piedra, mejora la comunicación. También nos ofrece equilibrio mental y atrae el positivismo. Esta piedra, cuando uno está con relaciones que no puede cortar, ayuda a esta energía, ayuda a cortar con relaciones que cuesta cortar. Y bueno, también nos ayuda con la autoestima y cuando hay bloqueos de creatividad. Y nos equilibra emocionalmente nuestro yin y nuestro yang. Así que es bueno tener, todos tenemos nuestra parte femenina y parte masculina, y está muy bueno que esté en equilibrio para estar armonizados. Entonces, hoy conectemos con ese espíritu. Inhalemos, exhalemos el día del aire, el día del oxígeno, el día del viento, el día del espíritu. Bueno, acá en la cajita de abajo le dejo un acceso a cafecito. Un cafecito es como una colaboración, un cafecito. Te invito a un cafecito, Alejandra. Sale 100 pesos el cafecito. Al que quiere colaborar, se agradece. Y bueno, los que quieran anotarse, el jueves que viene, el jueves 12, comienza el curso de calendario originario. Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Y es una herramienta de autoconocimiento muy, muy grande. Y es para el que lo quiera usar también para hacer cartas, ¿sí? Y denle like, suscríbanse al canal y compartan. Y si quieren seguirme por el blog, alejandradiz.blogspot.com Nos vemos mañana. Chau, chau.